Hola a todos, mi nombre es Jonathan y en este video vamos a utilizar un wildhack para el point blank, ok? Es medio trucho, pero funciona bastante copado. Bueno, el archivo que van a descargar es una .ttl, la cual es muy simple. Bueno, la vamos a copiar, simplemente copiar. Y en la carpeta de instalación de su point blank la vamos a pegar. Pegar. Bueno, en este caso yo como ya la tengo, lo voy a dar a reemplazar. Y ahí está. Ahora simplemente ejecutamos el point blank. Iniciamos con nuestra cuenta. A ver. Lo contraseñera. Damos a start, dice wildhack, bla bla bla. Vamos a darle a aceptar. Bueno, minimizan la web. Minimicen, no sean ratas, porque con esto me ayudan a mí y a la web a seguir adelante, ok? Bueno, esperan que se carguen. Yo en este caso lo puse como modo ventana para que lo pueda grabar bien. Usted puede usarlo como se le antoje, no hay ningún tipo de problema. Bueno, de antemano ya podemos ver todas las opciones del hack. Acá. Bueno, con las flechitas arriba y abajo o con el enter. Activamos o desactivamos. Bien. Bueno, más o menos. Acá en terror lo que sería son los terroristas. Puedo elegir el skin. Yo en este caso como siempre juego de terroristas, no le pongo nada. Igual, en todo caso si le llegara a haber cambio, dentro de una partida lo podemos cambiar. Así que para eso, mejor entremos a una partida. Esperen, yo a policía le voy a poner en 3, 3 o 2, 3. Bueno, ahí en el smoke, no quiero el smoke, no me sirve. No, el asus. Puedes ver para más transparencia, una caca. El troll fight no me gusta a mí, pero es la flechita esa que se pone... Bah, que sería la mira. A mí no me gusta eso. Vamos a darle acá, entrar en un servidor. Eh, entremos a cualquiera. Nice headshot. No. Alguno. Este, mira, ahí tiene un montón de jugadores. Ya se llenó. Acá. Oh, este mapa es re feo, muy grande. Busquemos otro. Disculpen que estoy un poquito muy enfermo. Biblioteca, hay 4 pibes. Campo desierto. Ah, está con cuchillo. No me gusta eso. Mash. Acá está. Ah, pero está cerrado. Campo desierto. Y hay un montón de jugadores. Ok, bueno, en este caso vamos a entrar como policía, porque no hay lugar. O si me paso acá. Bueno, probemos. ¿Debemos entrar? Sí, entré como terrorista. Bueno, estamos acá dentro del juego. Podemos ver que ya sirve el hack. Vamos a configurar la parte de los policías. Esto de la flechita hay que apretar varias veces, porque a veces como que se tilda. Ahí está. Cambiamos el color. Ahí en el rock está bueno. ¿Qué más tenemos que ver? Head sería la cabeza. Estaría bueno ponerle un color diferente. Ahí verde. Se ve clarita. Voy a cambiar de arma. Un arma re puera. Y bueno, esperar a que vengan los policías. Como pueden ver, simplemente lo que se ven son los policías. Los míos yo los dejé normal. Bueno, la cabeza afecta a todos. Así que también sale afectado. Uy, no se muere. ¡No se muere! Miren cómo están acá fluyendo. Alguien me está pegando, no sé de dónde. Veamos, veamos. Acá se acerca uno. ¿Lo pueden notar? Ese listo era mío. Veamos, 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 veamos. No se murió. No se murió. Acercate. Bajá, bajá, pibe. Vamos. ¡No! ¡Qué lento que soy! Soy un asco en este juego. Miren. Bomba. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos para los tipos del arma. El crossfire. Creo que básicamente el wallhack es el que más están buscando todos. Así que juguemos un rato para ver cómo le va. Para que vean que no me sacan ni nada de esto. No hay ningún tipo de error. Me tiraron bomba. Bien, bien, bien. Está funcionando perfectamente. Queremos cambiar a los terroristas. Le pongamos color a los terroristas. Yo no le pongo porque es medio confuso, ve. Así que lo dejo normal. Entonces lo único que veo son los policías. ¡Hot shot! Está re gualeado esto. Bueno, yo sigo con el video para que simplemente lo vean. No, sigo con el AP porque soy malísimo. ¡Suscríbete! 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 A esa flaquita la voy a bajar Hay uno Quiero que sea Ah no 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 Ah, pero tengo el anti-smog. No, no me afecta el smog. Así que está muy bien. Pensaba que era un abeto. ¿Podrían notar que el anti-smog también funciona? Está perfecto el hack. Anda perfecto. Miren este que va acá. Estas son para las bombas. No, no me interesa mucho. Bien pueda, lo voy a traducir completamente al hack. Para que no haya ningún tipo de problema. Para que todos lo podamos entender. Listo. Chau.